Silencio Siento tus ojos ocultos En nombres ¡Tantos nombres! Aunque el aire no sepa qué ocurre El viento se lleva Lo que acontece Silencio He oído un rumor Querido encontrarme Un abismo El miedo Justo a tiempo Solo un segundo escarpando ¡Empatío! 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 Aunque el aire no sepa qué ocurre El viento Te arrastrará Te arrastrará ¡No! 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 ¡Puedo oír tu voz Siempre lejana ¡Oh no! ¡Tan lejana! ¡No! 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 No puedo dormir con esas lágrimas, goteando encima de mí No puedo dormir con esas lágrimas, goteando encima de mí No puedo dormir con esas lágrimas, goteando encima de mí No puedo dormir con esas lágrimas, goteando encima de mí Gracias por ver el video.